Buenos días, bienvenidos a este primer telediario matutino de este 2023 y por supuesto con este ambiente cálido por la tarde. Todavía continúan las mañanas frescas, esto también por la noche, si tiene actividades al aire libre para que lo vaya considerando en sus planes. Después de una mañana despejada y brumosa, alcanzamos por la tarde 31 grados, se mantiene soleado, muy seco el ambiente. Después por la noche concluimos con 20 grados, pocas nubes, agradable el ambiente. ¿Qué es lo que nos espera para los próximos cinco días? Para este lunes esperamos ambiente muy seco, alcanzamos 32 grados para este lunes. El martes llega un nuevo sistema frontal, esto es débil, deja un ambiente seco, sin panorama de precipitaciones. Ambiente cálido, 27 grados. Para el miércoles soleado se mantiene 26, jueves y viernes entre los 23 a 24 grados. Hacia puntos del norte del estado se mantiene de soleado, parcialmente soleado. Temperaturas iniciales frescas entre los 13 a 15 grados y temperaturas máximas cálidas entre los 28 a los 30 grados. Vámonos para Sabinas Hidalgo, mínima de 13, máxima de 31, soleado es el que predomina. Esto también para el lunes, el martes alcanzamos solamente los 26 grados. Para China soleado, también para Cadereyta, Santiago es el que domina. Destacamos, doctora Arroyo, con esa mañana fría de un solo dígito, 7 grados. Y ya por la tarde alcanzamos los 24, incluso los 31 grados para China. Hacia puntos del Linares, mínima de 15, máxima de 32, soleado para esta jornada. Para el lunes alcanzamos los 23 grados y el martes los 28 grados. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna creciente. El cambio es este próximo viernes 6 de enero a las 17 horas con 7 minutos. Le damos la bienvenida a una luna llena. Hasta aquí me despido con los detalles del pronóstico del tiempo. Que pasen muy buenos días.